El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. El éxito no se logra de la noche a la mañana. El éxito requiere constancia, requiere autodisciplina, requiere método y requiere organización. Bienvenido a tu programa Finanzas con Fe, el cual se transmite todos los miércoles 9 de la mañana, hora del Centro de México, con la idea de ayudar a aquellas personas que quieren cambiar su manera de pensar, para que así puedan cambiar su manera de vivir. El tema del día de hoy es probablemente un término nuevo que vas a escuchar. Yo había escuchado el término ninis, no nenis. Finanzas para nenis significa mujeres emprendedoras. Hoy ya no solamente dirigen su hogar. Hoy ya no solamente gerencian su hogar. Hoy también dirigen negocios. Hoy también son parte y socios de empresas. Así que muchas veces no se nos educó en esto. Pero aquí está tu servidor. Hace mucho escuché una frase que decía, es que esto no me lo enseñaron en la escuela. Todo lo que no te hayan enseñado en la escuela. No todo. Te hablo de mi tema. Finanzas personales, finanzas familiares, todas las finanzas relacionadas a las mujeres. Esto va relacionado y va conectado con la palabra del Señor. Por eso siempre empezamos con la palabra del Señor y terminamos con la palabra del mismo. En México, aproximadamente 1.2 millones de mujeres son conocidas como nenis. Mujeres que venden productos a través de plataformas como Facebook. Mujeres que venden a través de plataformas como WhatsApp. Por ahí existe, bueno, las tiendas que se van armando en WhatsApp, en Facebook. Mujeres que pensaron más allá para no salirse de sus casas, para no desatender a lo más importante, su empresa más importante, y que decidieron hacer negocios a través de hacerlo en línea. Estas mujeres forman parte de un grupo más amplio de 5.2 millones de emprendedoras en el país que generan ventas diarias que alcanzan los 9.5 millones de pesos. contribuyendo a los ingresos de 13 millones de hogares. Para estas emprendedoras, gestionar adecuadamente sus finanzas es crucial para el éxito y el crecimiento de su negocio. Semana pasada tuve una reunión con una mujer similar a la que tuve esta semana, donde son mujeres que venden de todo, que comercializan cosas de todo, pero que ya llevan 6, 7 años con su negocio y cuando les pregunto cuánto tienes ahorrado, me dicen nada. Quiere decir que todo lo que ganan lo vuelven a meter en el negocio, de repente le sacan ciertas cosas para ir a comprar comida, para ir a comprar algo que no alcanzó porque el marido no le querían pedir más, querían ser autosuficientes, pero están trabajando su negocio y nunca le terminan pagando a la persona más importante. Al final terminan dándose cuenta que a veces no les alcanza para volver a resurtir lo que ya habían comprado. Entonces, mi trabajo hoy es transmitirte puntos claves para ello. Número 1. Mi cuarto libro se llama Conquista tu libertad financiera. En este te enseño claramente cómo separar lo personal de lo empresarial. Gabriel, es que yo no soy empresa. Probablemente es una pyme, una pequeña y mediana empresa. Probablemente no tienes colaboradores, pero ya es una empresa. Tú puedes llamarte empresaria. Puedes llamarte una generadora de ingresos. Entonces, hay que aprender a separar lo que es el negocio de lo que es tu tema personal. ¿Qué es esto? Vamos a pensar que hoy tu negocio vendió a través de plataformas como Facebook y WhatsApp. Te entraron a tu cuenta mil pesos. Gabriel, gané mil pesos. No, no, no. Ingresaron a tu cuenta empresarial mil pesos. Vamos a pensar que tú vas a decidir ponerte un sueldo de 200 pesos diarios, 300 pesos diarios. Si ingresaron mil a tu cuenta, vamos a pensar que le sacaras tu sueldo diario, tú lo único que vas a tener permitido sacar es lo que decidiste como gerente de tu propio negocio. ¿Cuánto ganaría un gerente si tú dejaras tu negocio atendiéndolo? ¿Cuánto le tendrías que pagar a una persona que hiciera el mismo trabajo que tú haces? No, pues 15 mil pesos, Gabriel. Perfecto. Si al mes entraron a tu negocio 50 mil pesos, tú lo único que le vas a sacar son 15 mil pesos. Gabriel, pero si entraron 100 mil, me sobran 85. No. Tú solamente le sacas 15 mil pesos. ¿Para qué te van a servir los 85 para resurtir el negocio? Oye, pero pues me queda mucha utilidad, le voy a sacar otros 15. No, puedes sacarle utilidades cada seis meses o cada año es mi recomendación. Tú tienes que tener muy claro cuál es tu sueldo. Tienes que serte colaborador de tu propio negocio. Sí, GCR, Planeación Financiera, es mi negocio, pero yo soy colaborador de GCR, Planeación Financiera, y tengo un sueldo que me pago mes con mes. Que hoy lo acabamos de decidir, estoy delegando más cosas porque hoy vamos a empezar a crecer de una manera diferente, donde voy a delegar todo en lo que yo no soy experto y me voy a centrar en mis dones y talentos. Entonces tengo que hacer la menor cantidad de cosas posibles fuera de y voy a hacer la mayor parte del tiempo las cosas que a mí me apasionan y me gusta hacer. Lectura, lectura, escritura, esta cápsula y reuniones, reuniones comerciales donde sistematizamos proyectos de ahorro, donde estoy guiando, voy a comenzar a guiar asesores financieros que vamos a multiplicar, pero voy a dejar de hacer todo. Oye, y las finanzas de tu casa, yo tengo un sueldo, entonces le dije a mi esposa, Gordes, a partir de diciembre, probablemente enero, yo te voy a depositar el 100% del sueldo que GCR, planeación financiera, le deposita a Gabriel Sánchez. Solamente voy a quitar la parte que me corresponde a mí, que es una cantidad que yo ya tengo dentro de ese sueldo, que es para mi boleada de zapatos, para mi lavada de coches, para mis comidas fuera, cosas personales, pero todo lo demás, tienes algún problema que tú seas la que ya empiece a pagar las escuelas, que empiece a hacer bla, 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 ningún problema. Se paga el sueldo y yo solamente me voy a hacer responsable del dinero que yo tengo para, oye, pero si GCR, planeación financiera, genera cinco veces más, tres veces más, dos veces más de tu sueldo, no, ese es dinero del negocio, separo lo empresarial de lo personal. Tener claridad sobre tus ingresos y gastos es fundamental, dado que el 56%, fíjate bien, 56%, más de la mitad de las mujeres con negocios, reciben dinero semanalmente, es vital que puedas tú como mujer llevar un registro de tus ventas, tus cuentas por cobrar y también tus cuentas por pagar. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Lo que no se puede medir, lo que no está anotado, no se puede corroborar. Esto te permitirá tomar decisiones informadas y mantener un flujo de efectivo saludable. Cash flow se llama por ahí. ¿Qué significa cash flow? Flujo de efectivo que hay que tener. Una de las cosas que alimentan a los negocios es el flujo de efectivo. Si tú no tienes flujo de efectivo para poder seguir comprando, para poder resurtir tu mercancía, te vas a quedar sin cash flow y vas a cumplir la estadística que dice de cada 10 negocios, 7 truenan durante el primer año y de cada 10 negocios de esos 7 que tronaron, de esos 3 que quedaron más bien, solamente 2 persisten después del tercer año. Si tú no llevas una administración correcta, puede ser que solamente estés trabajando por trabajar. Te valdría mejor que ni siquiera trabajaras para que no le quites ese tiempo valioso a tus hijos. Concéntrate mejor en tu familia. Pero si le vas a dar orden, si vas a administrar de manera correcta para que no pasen, ya tengo 7 años con mi negocio y no tengo nada, no, para que la próxima vez que te pregunte, escuché un programa de finanzas para nenis, nenis, donde aprendí que tenía que separar mi sueldo de mis finanzas empresariales, lo personal de lo empresarial. Y hoy, 7 años después, Gabriel, tengo 300, 500, un millón, dos millones. Cuando empieces a ahorrar, se va a empezar a incrementar porque dinero llama dinero y esto se convierte en una torre de transmisión. Punto clave número 2. Lleva un inventario y un registro de tus clientes frecuentes. Gabriel, ¿para qué quiero tener el registro de mis clientes frecuentes? Para consentirlos, para darles gracias por la oportunidad de poder trabajar para ellos. Hoy tú tienes una tienda de abarrotes. Pues no es la única. Ya hay una tienda a una, hay otra tienda a dos cuadras. El otro le decía a mi esposa, oye, impactante, acabamos de pasar por una farmacia de Guadalajara hace dos cuadras. Y está esta, dice, dale vuelta aquí, otra dos cuadras, otra dos cuadras. Hoy van a poner farmacias Guadalajara cada dos cuadras. Y la tendita de abarrotes se cree invencible, se cree que no es vulnerable, que sus clientes van a seguir comprando, que sus clientes van a seguir llegando. Mira, una de las cosas que tuve como aprendizaje en el negocio a mi mamá, que duró 27 años, todo lo relacionado a envolturas, regalos, creo que tenía buena noción y eran cosas que iba aprendiendo en la universidad, pero no las sube implementar bien en ese momento. No tenía un sistema donde yo registrara a los clientes frecuentes para hablarles de promociones, para regalarles información, para darles gracias por confiar en nosotros. el 20% de tus clientes generan el 80% de tus ingresos, ¿lo sabías? La ley de Pareto casi no falla en nada. Entonces, concéntrate en atender de la mejor manera ese 20% de tus clientes que te generan el 80% de tus ingresos, el 80% de tus recomendaciones. crear un sistema para registrar tus productos más vendidos, ¿qué es lo que más se vende? En los centros comerciales no creas que hay una razón, todo tiene una razón. Por ejemplo, si vas a un Walmart, si vas a un Superama, si vas a un Walmart Express, si vas, bueno, el Superama creo que ya no existe, pero es, ¿por qué ponen los productos que más se venden a la altura promedio de las personas? Unos 65%, porque es el producto que más se vende. Entonces, si tú supieras que este producto se vende más y hay personas que llegan y dicen, oye Gabriel, pero es que mi hijo, lo que es bien burro es geografía y biología, lo voy a meter a clases de geografía y biología, pero para matemáticas es buenísimo. No, mételo mejor a las clases de matemáticas, que multiplique su inteligencia, su IQ en matemáticas, en vez de quererle meter información que ni siquiera le va a gustar, que ni siquiera necesita, no vendas, oye Coca-Cola, si pongo 100 refrescos de Coca-Cola, pongo 50 de Coca-Cola y 50 de Pepsi, se venden las 50 Coca-Cola si se vende una Pepsi, ¿por qué vas a poner la Pepsi en medio? Pon la Coca-Cola para que ya nada, no vendas 50 Coca-Cola, vendas 100 Coca-Cola. Estoy diciendo un ejemplo y no, no, le voy a hacer como Cristiano Ronaldo, Coca-Cola no, solamente agua por ahí dice Cristiano Ronaldo, ¿quiénes son tus clientes regulares? ¿Cuál es el estado de tu inventario? El cual puede ayudarte a identificar qué productos tienen mayor demanda y asegurar que siempre tengas un stock disponible. Este control es clave para maximizar tus ganancias. punto clave número tres, ahorra un porcentaje de tus ganancias, le pagas a tus proveedores, le pagas al de la comida, le pagas al de lavado y planchado, le pagas a la persona que te ayuda en casa, le pagas y cuánto le pagas a la persona que genera todo ese ingreso. Es que Gabriel me fui a comprar pinturas, labiales, me estoy pagando con eso. No, no, no. Pagarle es a tu futuro yo. ¿Cuánto guardas de ese dinero que estás ganando, que estás sacando? Oye, me pago un sueldo de 15 mil pesos. Recuerda que el 10% o mil 500 ya no te corresponde a tu yo presente, le corresponde al tuyo futuro. Quiere decir que solamente tienes 13 mil 500 para gastar de manera personal. Son leyes y cuando tú cumples esas leyes llega una consecuencia. Gabriel, yo no creo en esas leyes que tú dices. No me lo creas. ¿Crees en la electricidad? Es que no la he visto esa ley que tú me dices. ¿Crees en la electricidad? Si no me crees, mete un tenedor en un contacto eléctrico y vas a ver qué pasa y no la has visto la electricidad. No te creas, no me lo creas esto. Pero ya sabes qué te va a pasar. Estas leyes se cumplen. ¿Va? Entonces, empieza a crear un fondo de tranquilidad para ti y también para tu negocio. Oye, el negocio generó 10 mil esta semana. Mil pesos, el 10%, séparalo en una cuenta del negocio. Tienes que tener cuentas totalmente diferenciadas. se me pasó a decirte y que lo escribo en mi sexto libro Mujer Financeramente Libre. Mi madre, una de las cosas que hacía que a mí me quedó muy grabado, por eso siempre ha sido mi hábito de ahorrar. La temporada fuerte del negocio a mi madre era de octubre a febrero y vendía peluches, cajas, bolsas, moños, chocolates, curli, bolsas de celofán, etcétera. Entonces, en octubre y noviembre empezaba a vender mayoreo para surtir a las tiendas pequeñas y luego ya en diciembre los mejores días del año eran 23, 24 y 13 y 14 de febrero. Como mexicanos siempre dejando el último eran los días que más se vendían. Mi madre empezaba octubre y los proveedores le daban 60 días, no me acuerdo si 30 o 60 días. Mi mamá compraba pues cantidades muy grandes entonces vamos a pensar que compraba ahí el primero de octubre. Entonces ella decía tengo que abonar te voy a decir una cantidad 10 mil pesos cada semana. Pues resultaba que la primera semana agarraba esos 10 mil y me decía había un banco en la esquina caminaba una cuadra cuando era muy seguro caminar en las calles. Entonces agarraba los 10 mil y me decía mi mamá ve y depósitalo esta cuenta y era una cuenta de mi papá. Luego ve y deposita otros 10 mil era una cuenta pum 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 llegaban los proveedores señora digo no te quiero decir que es correcto decirle a los proveedores pero quiero dejarte la enseñanza mi mamá decía primero nosotros primero la familia entonces los proveedores llegaban primera semana no se ha vendido segunda semana no se ha vendido tercera semana no se ha vendido espérame 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 pasaban creo que los 30 días no si no era hasta el 30 de diciembre 30 30 de noviembre eran 60 días y mi mamá empezaba a pagarles como el 20 21 22 de diciembre porque eran los días que más se vendían 23 a veces les pagaba el 24 súper pagadora pero se atrasaba 20 25 días porque primero decidía pagarle a la persona o la familia más importante de ese lugar la persona que se desmañanaba pensando en el futuro de sus hijos era parte de lo que ella iba separando eso es cuando hablo de ahorro eso es quererte a ti mismo eso es comprometerte contigo mismo que tú eres el que te levantas que tú eres el que haces que tú eres el que mueve dice la palabra de Dios en el proverbio 6 versículo del 6 al 8 ve a la hormiga oh perezoso mira sus caminos y sé sabio ve qué es lo que hace la hormiga en el verano para cuando llegue el invierno guarda para cuando no haya ingreso llegaba marzo abril mayo medio se vendía junio julio agosto septiembre eran meses solitarios guardaba y con ello podíamos vivir también una parte poder vivir los meses que no se generaba el mismo ingreso que en diciembre y en febrero punto número clave número 4 invierte en tu crecimiento hoy en este momento tú estás invirtiendo en tu crecimiento tú estás invirtiendo tiempo en tu desarrollo no te cuesta nada esta cápsula pero estás invirtiendo lo más valioso que tenemos que es el tiempo el dinero regresa el tiempo y ya no invierte en tu crecimiento hay personas que me dicen Gabriel ¿no tienes ese libro en pdf? pues sí si lo tengo para mí ¿para qué? una es piratería no robar número 2 si tú no pagas el precio del crecimiento si a ti te cuesta trabajo pagar por un libro que cuesta 300 pesos me decía el otro una amiga un libro que me quería prestar le digo no no me lo prestes yo lo voy a comprar hay un efecto en cuanto tú prestas que no que probablemente no va a regresar ese libro y otra es si no pago el precio y es regalado va que es parte de lo que hemos pensado por eso ya vamos a desarrollar talleres seminarios para las personas que estén comprometidas porque me decía lo trae de un coach me decía tu cápsula probablemente estaría más llena si cobraras ¿por qué? dice porque hay gente que no le cuesta y no valora aunque tenga un valor impresionante el costo que tiene el costo de tu hora ¿cómo? ¿sí? simplemente ahorita las personas se salen y ya dice nada no me costó hay que pagar un precio para que puedas decir yo estoy pagando por esa maestría yo estoy pagando por ese diplomado yo estoy pagando por ese libro yo estoy pagando por ese taller voy a sacarle el mayor provecho va capacítate continuamente en ventas busca nuevas estrategias de marketing digital como neni tu negocio puede expandirse si inviertes en mejorar tus habilidades y servicios aprovecha el aprendizaje para mejorar tus ventas y para traer nuevos clientes mira en mi oficina la nueva oficina que ya estamos a punto de instalar ya se está viendo la inversión en tiempo y en dinero no es por presumirte pero estamos dejando una oficina espectacular queremos que nuestro equipo esté feliz esté contento trabajemos cómodamente pusimos una frase en una pusimos como una cabina telefónica separada separada esta oficina de de los demás espacios de oficina donde dice sin excusas solo resultados y abajo viene entre paréntesis sin límites para los que nos dedicamos al área de ventas no existen límites si tú te desarrollas más si tú solamente aprendes una sola idea te voy a dejar aprendizaje significativo ayer me enseñaron en la maestría aprendizaje significativo que me impactó no busques abarcar o aprender cien cosas de un libro aprende solo una y aplica solo una cosa eso es un aprendizaje significativo llévalo a la práctica ponlo en práctica y ve qué resultado te genera ese aprendizaje significativo número 5 rompe con las creencias limitantes sobre el dinero la frase que decidí poner exactamente en frente de mi escritorio tenemos una oficina privada mi socio y tu servidor él tiene su escritorio en él en la parte enfrente yo tengo mi escritorio en él en la parte enfrente y exactamente enfrente de mí porque lo habían puesto primero en el render aparece que estaba enfrente y ahora que lo está acomodando la chava me lo puso en mi escritorio y le dije no va enfrente porque yo quiero estarlo viendo constantemente y dice este letrero los límites solo están en tu mente el único límite no lo olvides es Dios los límites que tú te pones aquí solo están aquí puedes crecer 10 veces más de lo que has crecido hasta ahora puedes crecer 100 veces más nada más siendo realista oye hoy gano 5 mañana quiero ganar 100 no te equivoques puede ser que en un año puede ser que en dos puede ser que en tres puede ser que en cinco pero el límite solo está aquí hoy te puedo decir que mi mente se está expandiendo tú no la ves exteriormente pero interiormente lo tengo muy claro porque lo estoy haciendo que se expanda a través de la visualización hoy tengo muy clara las seis metas que vamos a lograr próximamente hoy tengo muy claro que he crecido hasta el 30% de mi potencial como puedes saber porque hoy estoy haciendo un examen profundo reflexivo de qué es lo que me ha detenido para no crecer o hacer lo que tengo que hacer al 100% no quiere decir que no he dado el 100% en lo que he hecho y en lo que sigo haciendo pero me estaba dando cuenta que lo estaba dando al 30% aproximadamente no puede ser exacto no es cuantitativo pero te puedo por decir un porcentaje he crecido al 30% de mi potencial hoy la oficina en la que nos vamos a instalar físicamente nos va a hacer desarrollarnos del 30% al 100% entonces el crecimiento si ha sido alto gracias a Dios lo que puedo ver hasta ahorita si yo lo reviso le doy gracias a Dios por lo que se ha logrado hasta este momento pero te puedo decir que hemos llegado hasta este límite 30% en los próximos tres años vamos a crecer esto y de ahí va a venir un crecimiento exponencial lo tengo claro y lo visualicé y andaba los días pasados algo como desesperado estaba trabajando en mi paciencia queriendo ya estar en la oficina para desarrollar todas las cosas que tenemos que desarrollar porque mi mente hoy pum entonces a veces las emprendedoras creen que el ahorro la inversión no son para ellas no te equivoques es para ti sin embargo confiar en Dios tomar decisiones responsables te permitirá no solo sostener tu negocio sino también hacerlo crecer mi Dios suplirá dice San Pablo le dijo a Filipenses versículo capítulo 4 versículo 19 suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas porque todo es de Dios confía en su palabra y la palabra de Cristo nos habla de diezmo quieres que se abran las compuertas del cielo ayer le escribí a mi amigo sacerdote que va a venir a bendecir la oficina el día creo que por ahí el 15 noviembre le decía padre está a punto de realizarse un sueño que siempre había pensado Dios lo está haciendo crecer lo está expandiendo y lo que llegamos en conclusión mi socio y yo es que el 10% de todo lo que se genere va a ir para esta comunidad ahí vamos a lanzar el diezmo de nuestro negocio porque sé que seguirá siendo próspero porque sé que va a sobreabundar porque se abrirán las compuertas del cielo dicen malaquías 3 versículo del 7 al 10 quieres conocer más sobre el diezmo escríbele a pao para que te envíe los tres cursos que tengo por ahí en youtube gratuitos confía en dios confío en dios y mi mejor socio es dios y si te fijas mi eslogan dice gabriel sánchez romero mi marca personal coach católico en educación financiera y decidí ponerlo porque hoy es mi mejor socio y aunque tenga y siempre ayer hoy y siempre será si no lo sabía antes tú tienes que confiar y hacer las cosas que dios te manda hacer un presupuesto es parte de su enseñanza en la palabra ahorrar es parte de su enseñanza en la palabra invertir es parte de su enseñanza en la palabra diezmar es parte de su enseñanza hazlo y dice el señor mi dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas no te va a faltar nada nada pero tienes que confiar y actuar me escribió la semana pasada hoy tengo la reunión con con esta chava que me dice Gabriel ya ya decidida al 100% necesito comenzar si no lo ha hecho en los últimos dos años es porque ha tenido miedo es porque le ha hecho falta confianza si tuvieras fe como un granito de mostaza confiarías hoy mismo empezarías a hacer un presupuesto hoy mismo empezarías a ahorrar hoy mismo empezarías a desmar no 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 te esperarías para el domingo llevárselo no hoy mismo irías a misa en la noche agarre tu diezmo en un sobres le dirás al padre aquí está mi diez por ciento con el dolor de mi alma con el dolor de mi corazón pero aquí está voy a ser obediente porque a partir de hoy no solamente voy a decir que confío en dios voy a confiar verdaderamente cómo puedo saber que confías en dios diez más no no confías en dios te lo digo directo y a la yugular no confías en dios dices que confías en dios confiar es seguir su palabra quieres que se abran las compuertas del cielo que te sobre abunde escucha israel está siendo desobediente si eres obediente te va a sobre abundar y voy a suplir conforme a sus riquezas cuáles son las riquezas de dios todo él es dueño de todo lo que ves de todo lo que existe voltea tu alrededor es dueño de todo estamos hablando ahorita en la maestría de ciencias de la familia en antropología y cuál es la la teoría correcta padre le preguntaban al sacerdote que nos está dando la clase es la teoría del big man es la teoría son teorías no lo podemos saber porque en su momento no existía nada en génesis seis días y el séptimo día descansó cuando empezó a construir empezó a desarrollar el señor de quién son todas estas riquezas todo aún así veas a tu esposo a tu esposa con debilidades con áreas de oportunidad es una riqueza para Dios porque él lo creó él la creó y todo es una riqueza todo lo que está alrededor incluso podemos decir que las personas malas que para nosotros pueden ser malas podemos decir que son una riqueza fueron creadas que no decidieron seguir el camino correcto pero para ti para mí se convierten en una bendición porque si todo fuera bueno y no existiera el mal cómo sabríamos diferenciar cómo podríamos mejorar y querer ser mejores seres humanos hoy mi trabajo quiere ser mucho más rudo rudo en el sentido de meterle más más fuerza es del 3 al 10 que te digo que vamos a crecer para trascender y que mis hijas puedan seguir esto que ya iniciamos cuando yo no esté en vida cambiar un mundo donde hay muchas personas que prefieren ganarse el dinero de manera fácil en la mañana platicaba con mi vecino al lado creo que es una persona de muchos valores estoy tratando de congeniar más y me decía hoy hasta mi familia se ha alejado de mí está no están aquí en en la ciudad están en una ciudad a hora y media de aquí decían mi propio padre me juzga porque voy a hacer ejercicio en las mañanas porque los fines de semana me la paso con mi familia me dice ya no sales ya no quieres tener amigos papá es que me la me vivo trabajando enfocado en mi familia los fines quiero estar con mi esposa cuando vas contra corriente el mundo te va atacar entonces con esto quería conectar que todo estás alrededor es una riqueza de cristo y hoy estamos atravesando ciertas turbulencias en nuestro país donde hay gente que quiere ser dueña del país que son gente que consideran pues ahí también está nuestra misión me lo decía un amigo venezolano el papa juan pablo segundo escribió un libro que se llama memorias donde dice méxico tiene que atravesar todo esto que va a estar atravesando porque necesita una purificación y hoy lo veo muchas personas están dejando a dios fuera ya ni siquiera lo invitan a sus negocios ya ni siquiera lo invitan a su trabajo y dios ya quedó en un segundo en un tercero en un quinto en un séptimo en un décimo lugar y aún así dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas hoy es un tema para ti neni mujer emprendedora mujer directora y gerente de su propio hogar que además tiene que generar ingresos para poder ser un complemento con esposo esposa para aumentar los ingresos porque dicen hoy no alcanza la inflación es el impuesto a los pobres las cosas siguen subiendo y si tú solamente le metes más trabajo más trabajo más trabajo te informo que la edad también va avanzando si tú hoy no separas una parte de lo que ganas si tú hoy no diezmas para que el diezmo multiplique por arriba de la inflación tu riqueza para empezar a ahorrar un poco más para cuando ya no puedas seguir trabajando la misma manera que trabajas ahorita físicamente puedas tener esa tranquilidad las nenes deben pagar impuestos si bien las nenes operan en su mayoría sin ningún tipo de registro legal básico y los ingresos generados no son cuantiosos sus actividades comerciales están sujetas a cumplir con las leyes fiscales y efectuar contribuciones a través del pago del impuesto sobre la renta el impuesto del valor agregado así como otros impuestos locales y estatales sabemos que uno de los países en donde más se paga impuestos es México pagas IVA pagas ISR pagas IEPS pagas pagamos impuestos sabemos que no se ve pero la ley de Dios lo marca lo que es al César es del César lo que es de Dios es para Dios Gabriel es que si yo le doy el diezmo a ese sacerdote que no conozco su vida privada que probablemente no está en el camino de Dios miren me tocó el otro día un sacerdote recordándote que los sacerdotes son seres humanos como tú y como yo ni tú ni yo los podemos juzgar es Dios quien los va a juzgar y decía el sacerdote todo se puede mientras no pongas a Dios en segundo lugar como que todo se puede padre el padre el padre hace una pregunta dice ustedes creen en la en las brujas entonces si existiera una bruja que solamente te pudiera sanar y es la única persona que te puede sanar y ya pues empezaron a contestar personas super católicas claro que no obviamente yo no quise contestar pero no obviamente no existe el mal existe dice y al final yo le hago esa pregunta le digo y tú crees tú crees tú sirias yo siria con una bruja si es la única manera que padre ya con el conocimiento que he venido adquiriendo lo poco que sé hasta este momento el yoga no está alineado con Dios el reiki no está alineado con Dios las constelaciones no están alineadas con Dios el shibu no está alineado con Dios hay muchas ideologías técnicas herramientas que hoy quieren incluso se toman de la palabra de Dios el libro el universo se toma la palabra de Dios pero no están poniendo a otro Dios adelante es que no le hago nada si tú no lo sabes pero conscientemente sobre esa maestra o maestro que lo están haciendo saben como ya posteriormente un día me tomé un curso voy a volver a leer sobre ello para poderlo compartir enseñar y que no caigamos pero es tenemos que pedir por los sacerdotes porque son seres humanos pero oye si yo le estaba dando mi dinero de 10 meses sacerdote no es tu problema tú estabas cumpliendo con lo que la ley marca tú estás pagando tus impuestos tú estás siendo íntegro tú estás lo demás no te corresponde para las nenis manejar sus finanzas de manera eficiente es clave para el éxito mantener el control de los ingresos separar lo personal de lo empresarial y planificar a futuro te permitirá ver los frutos de tu esfuerzo nunca olvides que Dios te acompaña no te olvides que Dios es el socio principal de tu negocio como dice Deyanira no te olvides de ello ahora alíñate si obediente a la palabra del Señor haz lo que te corresponde haz lo que te toca hacer si tú cambias tus pensamientos cambiarás tu manera de vivir para siempre Dios te bendiga jóvenes quedan 10 minutos de preguntas y respuestas si hay alguna pregunta que le quieras hacer a tu servidor yo te daré mi consejo si tú lo pides si es desde la palabra no hay temor a equivocarme será real si es desde mi boca será un consejo mío te invito a que lo pruebes va 30 segundos si no lanzan la primera pregunta me voy va entonces quedo aquí pendiente de ti listo para siempre poder servirte y ayudarte a cambiar tu pensamiento para que así puedas cambiar tu manera de vivir para siempre para siempre Dice Petra, ¿cómo? Ay, ya empezaron a preguntar. Vamos a hacer miércoles de preguntas y respuestas próxima semana, ¿les parece? Pau, si lo preparas, nada más iniciamos con la palabra de Dios, terminamos con la palabra de Dios y vamos a hacer una, una cápsula de preguntas y respuestas. ¿Cómo puedo generar más? Mayor conocimiento, Petra. Ese es súper sencillo. ¿Cómo puedo generar más? Métete un curso de ventas, métete a un curso de marketing digital, ponte a leer más libros relacionados de ventas. El conocimiento, decía Benjamín Franklin, primero lleno mi cabeza de conocimientos y después mi cabeza llenará mis bolsillos. Métete alguna certificación, encuentra la manera de cómo vender en un curso por WhatsApp de manera distinta. Generar más. Les prometo que es lo más sencillo. El problema es que el 95% de la gente no está dispuesta a pagar el precio para tomar ese curso, para tomar. Fíjense, me llamó mucho la atención porque una persona que se iba a integrar con nosotros, que la verdad ni la he buscado nuevamente, de repente tenía que presentar un examen ante la comisión y nos escribe, ¿me pueden dar el resumen de este examen? La verdad me impacté. Dije, ¿cómo puede haber personas que quieren todo resumido? Va, oye, un doctor, entonces que no estudie los 8, 9 o 10 años o 11 años, un sacerdote que no estudie los 8, 9, 10. Ya no queremos nada a profundidad, queremos las cosas rápidas. Va, Ceci, desobediencia, Ceci, si tú quieres ayudarle a alguien con necesidad, es del 90% que te queda. El diezmo es diezmo. En ningún lugar de la palabra de Dios dice, hey, si alguien está necesitado, ¿no? Siempre habrá gente necesitada. A los pobres siempre los tendrán. Y le dijo al, al, se me fue el nombre, Marta, que le puso todo su perfume y lo criticaban por, a los pobres siempre los tendrán. Siempre habrá personas con necesidad. La palabra es clara, diezmo es diezmo. Del 90% que te quede, ahí es donación. Ahí puedes ayudar al necesitado. Va, eh, las primicias, Dios nunca se deja ganar en, en generosidad. Miranda, eh, podrías hacerlo de cada proyecto. Eh, a mí me tocó en algún momento que era una taquería, taquería don Nico. El señor, la primer venta que siempre generaba era su primicia. Va, él lo hacía por sus ventas diarias. Entonces dice, Dios nunca se deja ganar en generosidad. Oye, voy a empezar este nuevo proyecto. En teoría, la primicia es por cada proyecto. El diezmo es siempre. El 10% de lo que gano es de Dios. No me corresponde. Va, Ana Karen, te felicito que ya tienes un presupuesto de gastos fijos. Ahora ya hiciste el 50%. Ahora viene el otro 50%. Síguelo. Modifícalo. Cámbialo. Yo tardé seis años en dejar mi presupuesto ideal. Ah, no te está alcanzando porque no lo estás haciendo primero. El diezmo se hace primero, Ana Karen. Va, oye, gano 20. Ya se los he dicho varias veces. La palabra ingreso, gasto, ahorro. La mayoría de la gente dice, primero ingreso, luego gasto y si sobra ahorro. Si las personas lo hacen así, ¿sabes cuándo, cuándo van a ahorrar? Nunca. El 95% de la gente hace esto. Pero el 5% de la gente que primero ingresa, luego paga el diezmo, paga el ahorro y vive con el 80%. Oye, gano 10. Mil son para el diezmo. Mil para el ahorro, me quedan 8. Con 8 te vas a acostumbrar a vivir. No me va a alcanzar. No, porque el día que ganes 20 vas a seguir el mismo patrón. Vas a ganar 20 y vas a decir, sigue sin alcanzarme. Pero como si cuando ganabas 10 te sobra, no, apenas alcanzabas. Si te sobraba 20 podrías ahorrar hasta 10, ¿no? Por naturaleza tendemos a aumentar nuestros ingresos. Entonces, lo clave es, por eso, el sistema que nosotros tenemos como sistema de ahorro funciona porque se llama aplica el quítame lo que me lo gasto. Hay personas que me dicen, Gabriel, ¿yo lo puedo ir a transferir mes con mes? No serviría porque la mayoría de la gente dejaría hasta el último la transferencia de su ahorro. Por eso es, el sistema dice, das de alta una cuenta y mes con mes recibiste 10. Mil cada día 5, cada día 10. El día que tú eliges, te lo retiran. Ya no los tienes. Cuando llegas y ves tu cuenta, nada más tienes 9. Con esos 9 te acostumbras a vivir. Va, fíjense, ya vieron cómo decía, un día me lo dijo Adriana Corona y me lo dijo muy fuerte. Dice, cuando entramos al tema del diezmo, la mayoría de la gente participa. Dice, porque Dios ya sabe que somos macanas y no queremos dar, digo, no lo decía fuerte. Si no te está alcanzando hoy económicamente, se los digo a todos, se lo digo a Gabriel, si tiene, es porque no estás diezmando. Se abrirán las compuertas del cielo, dice la palabra de Dios. Si no lo creemos, estamos diciendo que Dios es un mentiroso. No, es que mintió. No, pero es darle mi voto de confianza a él. A ver si abrirán las, pues si no me está alcanzando, no me alcanza para cubrirlo. Por lo mismo, no hay sobre abundancia por ello. Va. Marta, ¿puedo desmar de lo que me dan para el gasto? Claro, claro, todo ingreso que percibas, ese ingreso, dices, para el gasto de la semana, ese ingreso, vas a ver cómo se va a multiplicar el arroz, los nopales, los frijoles, las tortillas. ¿Qué onda? ¿Por qué hay más? De repente va a llegar tu manietra. Si sabes que este, esta semana sobró un extra para diezmar. Si tienes dudas del diezmo, hay tres programas de una hora, nada más que hay que invertirle tiempo. Aprendizaje significativo no se da, ya lo entendí. Yo empecé a hacer muchas conferencias, seminarios, talleres, hacía conferencias y en una conferencia quería que quedara toda la respuesta a lo que yo quería enseñar. Hoy ya lo entendí, una conferencia te va a dar solamente una chaiñadita. El aprendizaje significativo es profundizar más y más y más en este tema. ¿Va? ¿Cuáles son las desventajas de invertir en un banco? Un banco no es tanto inversión, Silvia. Un banco funciona para otras cosas. Los bancos ganan dinero de las tarjetas de crédito, de los créditos hipotecarios. Son sus dos principales fuertes de ingreso. Por eso están con el aire acondicionado en todo momento prendido. No importa que paguen 60, 80, 100 mil pesos de luz, porque los usuarios son los que lo pagan. O sea, inversiones, hay unas inversiones mucho más cuantificables fuera de, por ejemplo, para personas que tienen más de un millón de pesos. Hay un proyecto que se llama Optimax Elite que te permite diferir y exentar impuestos. Lo puedes tener líquido. Pero hay otros, otro sistema. El banco no es tanto para inversiones, más para préstamos. Y ahí es de donde generan su mayor, sus mayores utilidades. Ojo, no significa que porque estemos con Dios siempre vamos a estar, no nos va a pasar nada, Eugenia. Ese es uno de los errores que la mayoría de las personas, recuerda que Dios dice, acercarte a mí, te probará. Entonces, sabes que hace poco recibí una noticia fuerte con los que estamos ahí atravesando. Al principio llegó un dolor muy fuerte en mi corazón. Dije, es mi momento de mostrar fe, que amo a Dios, que quiero a Cristo, que escuchaba en la semana un video de un entrenador de fútbol. Se llama Luis Enrique, él perdió a su hija de nueve años de cáncer. Y le preguntaban, Luis Enrique, ¿qué ha pasado por tu mente desde que perdiste a tu hija, desde que no la tienes? ¿No sería tu vida diferente ahorita? Dice, es que tú lo ves como maldición, yo lo veo como bendición. Dios me dio la oportunidad de tener a mi hija nueve años. Tengo fotos de ella, tengo videos de ella, sonrío con ella, platico con ella, conecto. Mi hija sigue estando no en el plano material ni espiritual, no en el plano material, sigue estando en el plano espiritual. La seguimos recordando, recordamos su cumpleaños, nos reímos con ella. No quiere decir que estar con Dios no te va a pasar absolutamente nada. Sí, mi suegra, una de las mujeres más cercanas a Dios, la mujer, de las mujeres más humildes, sencillas, buenas, sonrientes que conozco, a sus 60 años, perdió la vida, cuando lo que más anhelaba era ver a sus nietas. Hoy estaría traumada para bien viendo a sus cuatro nietas. Siempre su sueño fue tener cuatro hijas. Ella te lo decía, ella tuvo tres hijas, dos hijos, pero decía, tener puras mujeres en mi casa, se le hubiera cumplido, pero estoy seguro que ella lo está viendo. No quiere decir que porque estoy Dios, oye, ¿por qué me va más mal? Ah, entonces ya no me acerco. Bueno, tú eliges. El que está con Dios no nada más, ah, todo va a estar. No, el estar con Dios es que te van a pasar cosas que pueden ser buenas, malas, pero todas las vas a aprender a ver como bendición. Ese es estar, eso es estar más cerca de Dios. Entonces, cuando empiezas a cumplir las obediencias de él, oye, ¿por qué me sigues? ¿Estás diezmando? Sí, sí estoy diezmando. ¿Estás ahorrando? Sí. Oye, estoy haciendo un presupuesto. Entonces, ¿estás haciendo todo lo que te dice el Señor? Pregúntaselo a él. ¿Algo te quiere enseñar? ¿Quiere ayudarte a desprender de cosas de aquí del mundo, que a lo mejor no te has desprendido? ¿Quiere ayudarte a desprender? ¿Va? Lo mismo, sabiduría, lo mismo que le decía Petra, sabiduría. Dios te pide, por ahí le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras. Y él le decía, solamente quiero conocimiento. Llénate de mayor conocimiento. Una persona llega y me dice, ya leí los dos libros que me recomendaste y pues sigo sin ser rica. Espérame, piensas que con dos libros ya vas. Yo tardé seis, siete años en tener un crecimiento. O sea, leía y leía y leía y leía y me preguntaba lo mismo que tú. ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no? Y de repente, pum, me empezaron a invitar aquí, 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 aquí. Ah. Entonces, después de diez mil horas de práctica, te convertirás en experto en esa área que, ah, entonces, diez años tienen que pasar. Porque hoy la gente quiere éxito rápido. Porque hoy la sociedad te vende éxito rápido. Porque hoy te vende la sociedad músculos grandes y fuertes en una semana. No. ¿Va? Entonces, sigo, me sostengo. Si tú voltas a ver todas las bendiciones que tienes, hoy te puedo decir que eres rica. Y a lo mejor no nos hemos dado cuenta. Pero estamos esperando a disfrutar la vida cuando logremos lo que queremos, en vez de disfrutar lo que ya tenemos. ¿Qué tal si Dios hasta este lugar te quiere en ese lugar? ¿Te has preguntado eso? Técnica. Me dicen, técnica para leer, escribe. Técnica para leer, leer. Sí, a mí me han dicho de los cursos de lectura rápida de, no, no hago, no me gusta. Sí, puedo enseñarte, mira, ahorita estoy releyendo este libro. Se llama Mañanas milagrosas. Y aquí tengo plumón y pluma. Entonces, lo que empiezo a hacer, todavía no le he subrayado, pero es, yo subrayo todas las frases que me parecen importantes. Si hay algo que tenga que escribir, lo escribo al lado de ese libro. Hay personas que no les gusta rayar los libros. Yo los rayo, para eso son. Y hoy lo que hago, por ejemplo, al leer en Kindle, al leer en Kindle te saco un resumen de todo lo que subrayaste. Sobre lo que yo subrayé en Kindle, imprimo las hojas, por ejemplo, de este libro de 300 páginas, se imprimieron 27. Pero de esas 27, empecé a subrayar, por ejemplo, en esta página tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 frases que me impactaron de ese libro, pero al final, al profundizarlas, me quedo con 4. Y ahora voy a reescribir estas frases. Y al final de 27 páginas me voy a quedar con probablemente 6 páginas. Esas 6 páginas las voy a estudiar profundamente. Hoy no busco leer por leer. Llegué, digo, sí, sigo leyendo mucho, pero estoy profundizando mucho en los libros que más me impactan. Hay que tener, digo, creo que tienes el propósito claro. Si tu familia es lo más importante, ese es un propósito y ese es un buen propósito. Lo vimos ayer en pedagogía. Hay que meterle nada más un poco más el objetivo con técnica smart hacia ese propósito padrísimo de Yanira. Es que no necesitas leer 100,000 libros. Puedes leerte 12 libros bien al año, pero léelos bien, profundízalos. No está mal. Puedes entrar a un curso de técnica lectura. Yo la verdad digo, leer más rápido, comprender más. La verdad es que sí compro, profundizo. Hoy hay personas que dicen, yo no quiero leer un libro completo, quiero un resumen de 5 minutos. Simplemente dedícale la hora diaria, 20 minutos, 30 minutos, una hora, a estar leyendo profundamente. Y si no, por ejemplo, yo los audiolibros la verdad es que casi no me queda, pero ahí voy. Ah, órale, chidísimo. No anoto, no hago. Yo necesito hacer anotaciones, pero en mi subconsciente sí queda. Se va programando en archivos que tenemos por ahí. Jóvenes, les encanto. Me encanta que tengan preguntas. Próximo miércoles, día de preguntas y respuestas. Va, guárdeme. IGCR, ¿dónde invierte su dinero? En el mejor proyecto que existe. Escríbele a Pau, 33-32-01-14-30. 33-32-01-14-30. Y ahí estará Pau para avisarte. Que tengan bonito día. Dios los bendiga.